El gerente de fiscalización y control Marco Antonio Zanabria señaló que denunciarán penalmente a promotores que desarrollaron un concierto de conocido grupo musical en el campo ferial sin contar con las autorizaciones y garantías necesarias. Con las áreas involucradas que son la gerencia de riesgos y desastres, se tenía programado una visita para realizar la última inspección a este evento publicitado. Sin embargo, el organizador no ha cumplido con las medidas de seguridad. El inspector que ha inspeccionado este tema ya le ha puesto ocho observaciones aproximadamente en la cual no cumplía uno el tema de los extintores, de que tres de ellos estaban vencidos, que no estaban en sus lugares. Segundo, de que el escenario aún no estaba instalado completamente, estaba en proceso de instalación. Asimismo, se ha tenido de que los parlantes todavía no estaban instalados, los equipos de juegos de luces tampoco estaban instalados. Entonces, dentro de las ocho observaciones estaban esos temas. Esos tenían para poderlo subsanar, no tenían ya plazo. ¿Por qué? Porque justamente se había programado esta inspección el último día ya que se iba a realizar este evento. Se le ha notificado al organizador y se le ha indicado de que, bueno, se iba a tomar las acciones pertinentes. Es por ello de que la gerencia... O sea, ¿tenía o no tenía autorización? No tenía autorización. ...medidas de seguridad para este evento. ¿Quién era el organizador? El organizador era el señor Yair Montesinos, quien ha sido plenamente notificado, ¿no? Y el señor ha cometido el día de ayer, ¿no? El delito de resistencia a la autoridad. Es por ello de que el día de hoy, en horas de la mañana, la gerencia de fiscalización y control va a hacer el informe pertinente al procurador municipal para que haga la denuncia penal correspondiente. No podemos permitir de que este señor pase por encima de la autoridad, pese a que ha sido válidamente notificado el señor. Dijo que en un inicio intentaron impedir el desarrollo del concierto debido a que durante la tarde del pasado domingo 4 de junio, fecha en la que se dio el concierto, continuaban armando los equipos, por lo que generó ocho observaciones que no fueron subsanadas al 100%. Finalmente el evento se llevó a cabo dado que las personas rompieron el cordón policial. Obviamente el procurador va a analizar el informe y va a tener que hacer la denuncia penal correspondiente. No, solamente estaban con los equipos de sonido nada más. Claro, pero ya había gente a esto. Hasta las ocho de la noche aproximadamente solo eran equipos de sonido nada más. Es cuando ellos, mediante estos equipos, incitan a los concurrentes a este evento a que puedan ingresar. O sea, no importándole el cordón policial, no importándole el cordón de serenazgo, ¿no? Porque de los videos fílmicos que tenemos están los cordones. Sin embargo, ellos han pretendido y han hecho entrar a... Ante estos hechos, dijo que denunciarán penalmente en contra del promotor de este evento, Yair Montesinos, por el delito de resistencia a la autoridad. Además de proceder con sanciones en contra de los responsables que alquilaron las instalaciones del campo ferial de la ciudad de Juliaca. ...de medidas de seguridad para este evento. ¿Quién es el organizador? El organizador era el señor Yair Montesinos, quien ha sido plenamente notificado, ¿no? Y el señor ha cometido el día de ayer, ¿no? El delito de resistencia a la autoridad. Claro. Es por ello de que el día de hoy, en horas de la mañana, la gerencia de fiscalización y control va a hacer el informe pertinente al procurador municipal para que haga la denuncia penal correspondiente. No podemos permitir de que este señor pase por encima de la autoridad, pese a que ha sido válidamente notificado el señor. Claro.